La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya sé que las creaciones del espíritu No se adaptan a las fronteras de la nación Y que las obras de arte vuelan como los pájaros por encima de las fronteras El arte no cabe dentro de los linderos políticos Y ahora bien, no hay obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo Que no lleve el puño de una nacionalidad Y por extenso que sea su imperio Jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado La cámara no se puede mover desde siempre a hacer esto Somos Ocón, raíz de perra Somos Alousa, que a ti te enterra Somos Oalén, que te condena Vendemosnos, somos Apedra Raíz de perra Raíz de perra Ven ya por todas Y ven a pedra Raíz de perra Ven ya por todas Somos Apedra Somos Apedra Somos Apedra Somos A Pedra Somos Apedra Somos Apedra Somos Apedra Somos Apedra Somos Apedra Feliz de perra Gracias.